Música El tiempo cesó, su labor de ser eterno Hoy se evaporó como agua por entre mis sedas Este corazón a vivir va en cautiverio Si es que late aún, es un gran misterio Solo se que oí, que es el tiempo Y no perdona, mueres por vivir Pero hasta tu Dios te abandona a mi alrededor No conozco, que sucede solo yo estoy frente a la muerte Quiero despertar, este sueño es el final Recibir una señal, y volver a respirar Solo quiero regresar, desde infierno escapar Y pensar que este pesar, nunca fue ni es real Aunque trate que gritar, no quiero escuchar Yo sé que mi corazón, no te escuchará jamás Si mi propia voluntad, se volviera realidad Si no, no acabaría con esta tortura ya Hoy fue todo para mi, me pregunto si habrá Vale la pena seguir, caminando en soledad Está en la oscuridad, el tristeza no es verdad El estar en un lugar, sin saber de nada más Ya no aguanto más así, me lo puedo resistir Siento que a mi alrededor, todo está en solito Y si alguien como yo, consiguiera que cambiar Me traigo que hay que cambiar, y yo tengo nada más El tiempo se sube, su labor de ser eterno Hoy se batirá, como agua por entre mis sedas Este corazón ha vivido, en cautiverio Si es que a las de aún, es un gran misterio Solo sé que oí, que es el tiempo Y no perdón, amor, es por vivir Pero hasta tu Dios se abandona A mi alrededor, los conozco ¿Qué sucede? Solo yo estoy Frente a la muerte Quiero despertar, desde sueños del final Recibir una señal, y volver a respirar Solo quiero regresar, desde infierno a escapar Y pensar que este pesar, nunca fue ni es real Aquí trate de gritar, la que me lo escuchar Yo sé que mi corazón, no te escuchará jamás Si mi propia voluntad, se volviera realidad Si no, no lo acabaría, con esta tortura ya Si no pudiera lograr, si no pudiera lograr Todo acabaría ya, todo acabaría ya Esta pena sin final, esta pena sin final Matará mi corazón, a la vez que mi razón Ya no supe más de ti, aún no sé nada de ti Ya no sé nada de mí, nada más sabré el fin Si mi propia voluntad, se volviera realidad No tendría este dolor, todo acabaría ya No tendría este dolor, todo acabaría ya Gracias.